Una bala de amor Y quedé loca de amor Pero ahora resulta que Ya tú no me quieres Mientras yo me muero por ti A quemarropa y a sangre fría Me disparaste para herirme con tu amor Y ahora te niegas a mí por cobardía Después de haber herido de amor Con un disparo A quemarropa y a sangre fría Vaya que ironías Tiene el amor Cuando nos toca ser el perdedor Y nos han disparado al corazón Que quema ropa y a sangre fría Aunque llevo dolor por la herida que me has hecho Ahí te pongo el corazón Si compré meditación Quieres matarme de amor ¿Con qué derecho tus ojos me dispararon? ¿Para qué sufra por ti Si no me vas a querer? Y por qué no vienes a curar Mi herida de amor A quemarropa y a sangre fría Me disparaste para herirme con tu amor Y ahora te niegas a mí por cobardía Después de haber herido de amor Con un disparo A quemarropa y a sangre fría Vaya que ironías Tiene el amor Cuando nos toca ser el perdedor Y nos han disparado al corazón A quemarropa y a sangre fría De haber herido de amor